La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han aprendido 930 kilos de hachís en la madrugada del pasado 16 de febrero. La droga estaba oculta en un zulo en una playa de la zona del Tormo, en la comarca del campo de Gibraltar. El operativo se inició cuando medios aeronavales de la vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria detectaron una embarcación semirrígida que se aprestaba a alijar en una playa en la zona del Tormo. Inmediatamente se preparó un dispositivo con apoyo de efectivos por tierra que cercaron la zona a la espera de los vehículos de carga que acudieron al lugar para la extracción de la droga. Tras varias horas ningún vehículo acudió a retirar la droga. El operativo decidió actuar tomándose la playa por efectivos de la vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria y de la Guardia Civil que participaron en la búsqueda de la droga oculta. Tras una intensa búsqueda se logró hallar un espacio excavado en el terreno y perfectamente disimulado, una especie de zulo cubierto en su boca por tablones y rejillas metálicas de refuerzo. En su interior se descubrió un total de 30 fardos de arpillería con hachís y que alcanzaban un peso bruto aproximado de 930 kilogramos. La droga y las diligencias se han puesto a disposición del titular del juzgado de guardia de los de Algeciras. La actuación se enmarca dentro de las actuaciones que en estrecha colaboración desarrollan a diario vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil en la comarca del campo de Gibraltar.